Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Raza que el mundo escribiera de sol y alivio limpio del sol Que en arbolada flamera mi bandera bicolor En costa, montaña y tierra con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa, el mundo sin igual Y la tierra generosa, fructifica nuestro pan Mientras la montaña espera, quien la vaya a conquistar El orgullo de mi raza, es la historia del Perú Y quiero que este tombrero, con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos, en el norte, centro y sur Esta es mi tierra, así es mi Perú Esta es mi tierra, así es mi Perú Gracias Muy bien, hermosa canción a capela